Simplemente En mi corazón Tú me dijiste que no lo querías, no Y yo te vi partir Tras mi ventana yo me puse a llorar por ti Sola yo me quedé Con un dolor, hay que dolor en mi corazón Por esta decepción Ahora sola y triste he quedado yo Sola yo me quedé Con un vacío tan grande En mi corazón Y al recordar tu amor Como me duele haber perdido tu gran amor Sola yo me quedé Con un vacío tan grande En mi corazón Y al recordar tu amor Como me duele haber perdido tu gran amor Saludos para el sonido Fomis De Marcos Sánchez El que representa En Carolina del Norte En mi corazón Tú me dijiste que no lo querías, no Y yo te vi partir Tras mi ventana yo me puse a llorar por ti Sola yo me quedé Sola yo me quedé Con un dolor, hay que dolor en mi corazón Por esta decepción Ahora sola y triste he quedado yo Sola yo me quedé Sola yo me quedé Con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor Como me duele haber perdido tu gran amor Sola yo me quedé Con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor Y al recordar tu amor Como me duele haber perdido tu gran amor Sola yo me quedé Sola yo me quedé Con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor Y al recordar tu amor Como me duele haber perdido tu gran amor Sola yo me quedé Con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor Como me duele haber perdido tu gran amor Y al recordar tu 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 amor Gracias por ver el video.